Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás De apodo me dicen Beto, mi palabra es de respeto, mi apellido es Coronel Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el sol Ni siquiera el beso que te dejo como a Dios Abrirás los ojos, que yo adoro con pasión El licitó la violencia a todos sus seguidores Le dijo un mensaje clave, se refería a una calle, la avenida Pensilvania Me presento, soy el lepra, por la patria me navego Siempre con mi pinta alegre, ando yo bien al pendiente Se me acelera la sangre, escuchando sus corridos Aquel que fue como un padre, lo recuerdo con cariño Aunque no soy de corridos, eso tendrá lo presente Mi pasión las avionetas, que despeja mi cabeza Para empezar a contarles, y no les quiero cuentear Aunque no esté en este mundo Mi pequeña rosa, tan fría y hermosa A ti te entrego yo, mi corazón Porque para hacer dinero, no ocupas mover perito Nada más ponte a hacer hielo, reguito te vuelves rico Hay lindos aires, que se agradecen Las malas caras, y los desprecios Y te voy a abrazar, y prometo tenerte entre mis pensamientos Y te voy a querer, desde lo más profundo También su compadre Eric, rica luego ese peligro Si no olvidar al champito, y al David que están al tiro Que triste es, llegar a viejo Esto no es mentira, es cierto De niño vendí naranjas, le busqué desde chaval Desde ahí todo empezó Quisieron asesinarme, no se me olvida aquel día